Hola que tal amigos como están los saluda Raúl Vásquez y esto es Raúl Vásquez Art estamos ya próximos a lanzar la nueva temporada donde no solamente vamos a dedicarnos a lo que es plastilina, arcilla polimérica, vamos a probar un montón de masas, música, manualidades, ya vieron va a estar increíble, por lo pronto este bien en este vídeo vamos a hacer un unboxing de una marca llamada Cernit la cual es una arcilla polimérica, mira aquí la tengo mira, esta es la presentación de medio kilo, también tenemos varias así de 56 gramos para los que preguntan qué cosa es una arcilla polimérica, es una masa modelable igual que la plastilina, que igual se puede mezclar, puedes lograr tonalidades todo lo que tú quieras, solo que la diferencia es que tú después que terminas de armar tu obra, la metes al horno y se pone dura por ejemplo acá mira, ves, acá tengo, ves, se pone dura, pero cuidado eso no quita que por a veces se te pueda caer y se rompe, pero aún así si se rompe, yo también caí un par y ahora se ha pegado así que esa es la ventaja que tiene la arcilla polimérica, normalmente yo uso de Sculpe, pero ahora ha llegado a mis manos esta nueva marca de plastilina, perdón, de arcilla polimérica, que digamos está recién, acá y ahora hace un poquito somos de los privilegiados que vamos a probarla, vamos a usarla, vamos a ver qué cosas pueden salir, quiero agradecer primeramente a mi hijito que está grabando chévere contigo, vamos a empezar haciendo el test, después en la segunda parte de este vídeo vamos a hacer una figura que me ha pedido mi hijo que le haga y de ahí vamos a ver el proceso de cómo se, más que hacerlo paso a paso, quizás de repente de acortar un poquito el tiempo y hacer ya una vez que está la figura lista, porque eso es igual que cualquier plastilina, igual que cualquier masa, se modela exactamente igual, la diferencia como te digo después te voy a enseñar cómo se hornea y cuál es el resultado final, estoy muy emocionado, quiero agradecer a Martín Mieses que es un amigo mío que es el que trae todo este tipo de masas, trae Sculpi, trae Fimo, trae Cernit, ya les voy a dejar en la descripción del vídeo todos los datos de él, así que vamos a empezar, ¿están listos? bueno tenemos toda esa gama de colores que nos han llegado, sé que hay más y si se dan cuenta tenemos en varios estilos, está por ejemplo el number one que dice que esto es, a ver qué dice acá, es una arcilla pero que tira más para lo que es la porcelana, después tenemos la Cernit Glamour que dice que tiene un efecto medio perlado, medio brillante, qué bonito, tenemos también ese tipo de glamour que es un poquito más opaco mate, tenemos como te digo la number one que dice que es para ver el efecto de porcelana, tenemos la shiny que dice, ajá tiene efectos de color sobre la luz, bueno ya no aguanta más, vamos a probar, vamos a comenzar a ver por el azul, mira aquí sale todas las indicaciones, aquí están todas las indicaciones en varios idiomas, quiero mandar un saludo de pasadita a mi querido camarógrafo, a mi hijo Alejandro que ya está grande y ahora ya me acompaña en estas locuras de grabación, tiene una textura intermedia porque digamos yo he probado la Fimo y he probado la Sculpe, para mi gusto la Fimo es demasiado blanda y la Sculpe para mí es lo genial, esto tiene un punto intermedio que tira más para Sculpe, vamos a ver, vamos a estirarla, recuerden que la prueba de fuego, de toda masa, es que nosotros la vamos a estirar y a la hora de doblarla no se debe cuartear, mira a pasar la prueba, a ver vamos a empezar la prueba de dureza, que tan firme es, vamos a ver, bueno hay que amasarla un poco para que, para que se compacte mejor, vamos a ver, vamos a ver la prueba de esto, esta prueba me la enseñó mi amigo Gino, le mando un saludo muy fuerte a nuestro querido hermano Plastilinero Gino Plastilina, si mira, mira, mira que bueno, mira, no se cae, que buena masa, me está gustando, y si te das cuenta, si pues es cierto, esta versión que dice, shiny, shiny, no se como se dirá, tiene como unos pequeños brillitos, que le dan un toque muy especial, muy bonito, esta es la chica, vamos a probar la glamour ahora, vamos a probar la glamour, vamos a dejarla acá a un costado, así que un saludo también para nuestro amigo Willy, o has conocido como Willy el men también, que nos ha escrito, así que saludo para ti Willy, saludo para Willy, saludo también para mis sobrinos, Bruno y mía que acaban de llegar de México, ya ahí van a ir al taller, miren que lindo, realmente ese que se llama, que es glamour, ese que es glamour, mira es puro brillo, no se si te das cuenta, pero es muy, tiene un brillo muy lindo, vamos a posar unas espaditas brillosas por acá, el cernit, a diferencia del Sculpey, no los voy a negar, al principio, miren, se cuartea rápido, pero una vez que la masa es un poquito, está muy muy buena, mancha un poquito como toda masa, pero si me gusta mucho su textura, a ver, me gusta mucho, vamos a dejar el color plateado por acá, ya probamos el azul, a ver, ya hemos probado las glamour, las shiny, ahora espero que se esté bien dicho, no estoy diciendo rocas, ahora me falta la number one, vamos a probar la roja, este tono de rojo me gusta mucho, vamos a ver, vamos a ver, haciendo como Tom Hanks en la película, quisiera ser grande, uh, que lindo tono, realmente me provoca hacer algo en este momento, pero claro, no nos voy a aburrir armando algo ahorita, pero les prometo que para la segunda parte de este video, vamos a armar algo, Alejandro, ¿qué quieres que armemos? Saluda primero a todos, ay, mi hijito, ya está bien, ¿qué armamos hijos? A Ragnarok de Fortnite, a Ragnarok de Fortnite, uy, qué linda textura, parece como chicle, pero tiene firmeza, me gusta muchísimo, la verdad es que ha pasado la prueba, ahora viene la que más me gusta, esta quiero probar, quiero probarla, quiero probarla, quiero probarla, vamos a ver, ay, qué cariño, a ver, esta es, se llama Dolph, mira, mira, mira la cara, te lo ves, a las realistas, son realistas, wow, mira lo que se puede llegar a hacer, claro, que me imagino que tiene vestido, pero la carita y el cuervo, mira, es para hacer muñecas, se supone que sí, wow, esta sí es dura, ay, yo no la quiero probar, esta sí es dura, pero, su textura, está empezando a ablandarse, lo cual me gusta mucho, ya que esto habla muy bien de esta masa, ahora vamos a estirarla, esta es un poquito más dura, pero vienen presentaciones, vienen presentaciones de medio kilo, y en presentaciones de 56 gramos, no es casi como la esculpe, la esculpe de 57 gramos, cierto, y, ah, super el color, me encanta, es un poquito dura, pero a mí me encanta cuando está dura, porque, ¿ves? te permite mejor detalle, cierto, a ver, vamos a ver, aquí también se puede modelar con esto, así rapidito, vamos a armar algo, tiene su truco, impresión de acostumbrarse, creo que cada uno, cada uno tiene su preferencia, en mi caso, si bien es cierto, normalmente yo uso Sculpe, pues tampoco le voy a cerrar la puerta, a esta textura, lo cual me gusta mucho, a ver, que satisfactorio, si, mira, es bien maleable, la verdad que me gusta, es como para explorarlo un rato más, pero, no te olvides que dentro de poco, ya viene la nueva temporada, de Raúl Vázquez Art, en la cual no solamente vamos a hablar, de la plastilina, vamos a tocar masas así como esta, vamos a jugar con masa ultraligera, masa granulada, con plastilina, por ahí que vamos a invitar a algunos amigos, vamos a hacer música, la verdad que hemos querido, que esta temporada nueva, de Raúl Vázquez Art, sea súper variada, parece la mano de mi abuelito, media artrítica, pero mira, ¿ves? si se puede armar, ¿viste? me ha gustado mucho esta masa, ya sabes, en la descripción de este video, por aquí abajo, aparecerá, el enlace de la persona que lo trae, es un amigo mío, que se llama Martín Mieses, su empresa se llama M4, le voy a dejar en la descripción del link, y para quienes quieran adquirir esta masa, realmente me gusta mucho, creo que voy a jugar entre Sculpey y Cernit, mira, cuanto más la amasas, te va dando la textura y la firmeza que tú quieres, o sea, cuanto más la amasas, más se ablanda, menos la amasas, se va quedando más durita, la verdad que me ha encantado, así que, bueno queridos amigos, eso es todo, por ahora no quiero cansarlos más, ya en la segunda parte de este video, voy a hacer el, ¿cómo me dijiste hijito que quieres hacer? A Ragnarok de Fortnite, a Ragnarok de Fortnite, así que espérenos, el skin nivel 100 del pase de batalla 5, ya eso eso, ya, así que les prometo que vamos a hacer ese personaje, así que en la segunda parte de este video, dentro de poquito vamos a tener la lista, así que bueno nada, sigan suscribiéndose a nuestro canal, no se olviden de entrar a nuestras redes sociales, nos encuentras como Raúl Vázquez Art, y gracias por todo, y nos vemos dentro de poquito, con la nueva temporada de Raúl Vázquez Art, gracias. Gracias.